qué tal amigos el día de hoy quiero responder una pregunta que me hacen bastantes usuarios tanto aquí en el canal como en la página de ayuda que tenemos en el face y es acerca de quién tiene que pagar cuando se comete un error a la hora de estar trabajando en un auto ya sea en el motor en cualquier parte que se esté trabajando el auto si se comete un error quien paga el error esa es la pregunta que me hacen y vamos a estar hablando un poco acerca de eso mientras estoy arreglando aquí esta camioneta si cualquier persona lleva su auto arreglar algún lugar y esta persona comete un error ya sea en el motor o en cualquier parte del auto pues la persona que está trabajando en el auto es la responsable y tiene que pagar el error el único detalle es que cuando alguien va a arreglar su auto pues lo deja ahí y obviamente no puede estar cuidando el auto y es ahí donde está el problema porque el dueño del auto no va a ver cuando estén arreglando el motor o la parte que estén arreglando entonces ya cuando la persona está trabajando ahí si quiebra algo o le deja ir algo adentro del motor obviamente es muy difícil que una persona reconozca que cometió un error y que vaya a pagar sobre todo porque si es un daño grande del motor no va a decir que lo hizo sino lo que va a hacer es que va a decir que el carro ya venía con esa falla y que a raíz del problema que tiene es que ya tiene la otra falla entonces de esa manera las personas se lavan las manos y no van a pagar el error aunque por ley ellos son los que tienen que pagar el error porque si ellos están trabajando en el motor o en cualquier parte del auto y obviamente que por accidente porque intencionalmente nadie va a dañar a otra parte pero suele pasar que hay errores entonces esos errores usualmente los termina pagando el cliente porque como les repito el dueño del auto no está ahí cuando se estaba haciendo el trabajo entonces regularmente lo que van a decir es que el auto ya venía con ese problema o que ya tenía ese otro problema y entonces qué va a pasar que el cliente termina pagando el error de la persona que estaba trabajando en el auto aunque no debería ser así pero como les digo es difícil que las personas reconozcan su error esto es algo parecido a cuando dos personas tienen un accidente chocan y se les pregunta a las dos personas y las dos van a decir que yo venía bien siempre siempre es así nadie dice que tuvo la culpa siempre le echan la culpa a los demás entonces ese es el problema que la persona que hizo el error no no va a aceptar la culpa y entonces el cliente va a tener que pagar por esos errores por eso es muy importante que si ustedes llevan el auto algún lugar le especificen bien cuál es la falla y que el auto no tiene otros ruidos de ser necesario pueden dar una vuelta para que la persona que les va a arreglar el auto vea que le funciona el aire que les funcionan las luces vea que le funciona todo porque luego resulta que tienen otro problema que no tenían y hay veces que suele ser que es casualidad que el auto al poco tiempo empieza con otra falla pero a veces porque dejan mal hecho algo empieza el auto con otra falla entonces por eso es muy importante que ustedes le adviertan a la persona que les va a arreglar el auto que sólo esa falla tiene y de ser necesario pues salgan a dar una vuelta con el auto para que ellos vean cómo está funcionando el auto bueno y respondemos esta pregunta a raíz de que nos han preguntado en el canal y en la página del face una señora nos comentaba que llevó su auto a un lugar porque tenía un problema eléctrico y se lo arreglaron pero al poco tiempo el carro se le quemó entonces no se sabe si fue porque la persona que estuvo trabajando en eléctrico dejó mal hecho algo fue casualidad que el auto se quemara la cosa está que no quisieron responder porque dijeron que ellos habían dejado bien hecho su trabajo y todo entonces no quisieron responder por el auto entonces como les digo es difícil porque no se sabe si realmente fueron los que lo hicieron o fue una casualidad otra persona me comentaba que llevó su auto a un lugar también y le cobraron cuatro mil quinientos dólares por cambiar el empaque de culata y esta persona iba manejando en autopista cuando sintió que el carro se empezó a jalonear y sintió que perdió fuerza y a la hora que esta persona sintió que el carro perdió potencia entonces se salió de la autopista le alcanzó a alcanzó a salir de la autopista y ya luego se metió un lugar y cuando se dio cuenta se le había salido todo el agua y todo el aceite al auto y entonces cuando fue a reclamar le dijeron que eso era porque lo había acelerado mucho que no lo tenía que acelerar mucho entonces de qué manera se puede usar un auto si no se puede acelerar eso fue lo que le dijeron y así hay muchos y muchos casos que nos comentan en la página y en el canal de que han llevado sus autos algunos lugares y en esos lugares pues no se hacen responsables de lo que pueda pasar pero como les digo es difícil porque el dueño de un auto no se queda ahí para ver cómo lo arregla entonces ahí es donde está el problema porque ellos claramente pueden decir que ellos no le hicieron nada y que el carro ya tenía ese problema y de esa manera pues como les digo el error lo termina pagando el cliente lamentablemente es así casi en todos los casos porque como les digo es difícil que una persona reconozca su error y diga bueno yo arruine esto y pues lo tengo que pagar va a ser bien difícil encontrar un lugar donde le reconozcan y le digan bueno yo le arruine esto pero se lo voy a pagar no digo que no hagan quizás si hagan pero en su mayoría no van a pagar el error así que aquí queda contestada la respuesta usualmente ese tipo de errores los termina pagando el cliente lo que amigos espero que la información les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten aquí abajo si ustedes han tenido alguna experiencia a que compartan el vídeo a que se suscriban a que le den like y nos vemos hasta la próxima